Yo creo que hay que esperar los tiempos. Ahorita lo que toca es trabajar de la mano con el presidente de Manuel y con la gobernadora y dar resultados. Ya habrá momento de aspiraciones políticas. Yo sé que han anticipado mucho la asociación presidencial, pero hay que esperarlo. Hay que esperar y dar resultados porque creo yo que la elección del 24 no será un día de recreo. Creo que va a haber competencia, pero hay que esperar y ser respetuosos. Finalmente hoy los ciudadanos participan más, exigen más de sus autoridades. Tanto diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Hay que trabajar por el bien de Quintana.